Buenas noches, estamos en la fiesta de Lalo 2010, nos acompaña nuestra contrincante Karina Baldovino, no sé qué habla. Hay que salir a todos saludos. ¿Sí, Karina? ¿Sí, Karina? ¿Sí, Karina? ¿Aguirre? ¿Aguirre? Así la tiene, güey, de hecho. Y también tenemos al compatriota aquí, Marta Cadera. ¿Marta qué? Y Pedro Antonio Flores. ¡Hala, la ginegrita! Y el Chuclan, un saludo a Guadalurco, a todos ustedes. También tenemos aquí al compatriota Carlos Armando, peruano, por cierto. ¡Ah, la cara, la mirada! ¡La mirada, fui como testigo!